Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Investigaciones Económicas de Corfí Colombiana. Mi nombre es Camila Orbegozo y yo soy directora de análisis sectorial y de sostenibilidad y en el vídeo de hoy me acompañará José Luis Mojica, analista de sectores y sostenibilidad y Andrés Duarte, director de renta variable. En el vídeo de hoy vamos a discutir el más reciente informe de perspectiva sectorial de petróleo que publicamos hace unas recientes semanas, el cual aborda el tema del fondo de estabilización de precios de los combustibles y su impacto en la valoración de ecopetróleo. Como su nombre lo indica, este fondo busca estabilizar el precio de venta final a partir de la acumulación y desacumulación de recursos en función de la diferencia entre el precio internacional y el precio local. Cuando el precio internacional es superior al precio de referencia local, los productores deben ser compensados por esta diferencia a partir de los recursos que en teoría acumulaba este fondo y en el caso contrario, cuando el precio internacional es inferior al precio de referencia de venta al público, esta diferencia debe ser pagada por los productores, es decir, acumula recursos este fondo de estabilización. Sin embargo, en la práctica esto se ha materializado en la mayoría de los años en un déficit de este fondo debido a que casi que de forma permanente ha mantenido un precio de referencia internacional superior al precio de venta local. Como lo explicaremos más en detalle posteriormente, este fondo por distintas razones tanto políticas como técnicas ha acumulado este déficit del que hacemos mención y a su vez genera unas presiones fiscales importantes debido a que este faltante debe ser cubierto con recursos públicos provenientes del presupuesto general de la Nación. En el contexto actual, además, este tema cobra mayor relevancia debido a que desde 2021 el precio internacional del crudo y por ende de la gasolina se ha venido acelerando a ritmos importantes, alcanzando en la actualidad ya precios superiores a los 120 dólares por barril debido precisamente al conflicto actual entre Rusia y Ucrania. En este contexto definitivamente este fondo se prevé que acumule un déficit superior inclusive a los 10 o 15 billones de pesos durante este año y como lo estimamos en nuestro informe, el año pasado ya acumuló un déficit superior a los 10 billones de pesos, por lo cual el problema fiscal acumulado ascendería inclusive a niveles superiores a los 20 billones, lo cual nos genera múltiples interrogantes y una preocupación importante por además las consecuencias que esto tiene sobre la valoración de Copetrol, quien es el principal acreedor de esta cuenta por cobrar de este fondo. El fondo de estabilización de los precios de los combustibles efectivamente lo que hace es blindar la referencia local frente a la volatilidad internacional y esto como ya lo mencionamos se sirve de una diferencia entre la referencia que fija el ministerio de minas que está denotada como un ingreso al productor y el precio de paridad internacional. En términos técnicos la fórmula bajo la cual se rige el fondo de estabilización de precios de los combustibles tiene dos determinantes, por un lado está el ingreso al productor que es la retribución que tienen entonces los refinadores y productores por el combustible que venden en Colombia que es un precio regulado que fija mensualmente el ministerio de minas y energía y por el otro lado está el precio de paridad de exportación que es básicamente cuánto debería estar pagando el precio internacional de la gasolina pero traído a pesos colombianos. Entonces el fondo de estabilización lo que hace es servirse del diferenciar que hay en estos dos términos para ahorrar y desacumular recursos dependiendo del escenario que se termine materializando. ¿Por qué finalmente comparamos el precio local con el precio de paridad de exportación? Básicamente porque el precio de paridad de exportación que es el precio de la gasolina en el golfo de México más unos cargos adicionales de transporte pues lo que nos está sugiriendo es que ese precio es el que le pagarían a una empresa en Colombia, Ecopetrol en este caso, por vender la gasolina que termina vendiendo en Colombia pero en el mercado internacional. Entonces para garantizar el abastecimiento pleno de combustibles en Colombia lo que hacemos es compensar ese diferencial del precio que no estamos subiendo a nivel local con en cuánto debería estar en el mercado internacional. Ahora bien desde sus inicios en el 2007 como ya lo comentábamos el fondo ha acumulado sucesivamente déficits porque casi siempre el precio internacional ha estado por encima de la referencia local. Aquí surge entonces la pregunta de por qué la referencia local no ha subido lo suficiente para compensar ese diferencial y garantizar que el mecanismo funcione de forma sostenible en el tiempo. Hay dos razones que están detrás detrás de esta pregunta y la primera tiene que ver con una formulación técnica que limita el crecimiento que tiene la referencia interna es decir el ingreso al productor y que lo sujeta a un incremento máximo del 3% o del 2,8% dependiendo si es gasolina o dependiendo si es otra referencia de combustible. Entonces esta es una formulación que ata al Ministerio de Minas y Energía a un crecimiento puntual que no puede superar este 3% y la segunda razón tiene que ver un poco más con una formulación política y es que en todo caso termina siendo impopular para un gobierno subir el precio de la gasolina más aún cuando lo tiene que hacer de forma acelerada. Basados en este comportamiento del diferencial que finalmente vimos para el 2021 nuestra expectativa es que el déficit que acumuló el FPEC el año pasado estuvo más o menos en los 10,5 billones de pesos pero declaraciones recientes de Copetrol señalan que podría incluso estar por encima de estos valores y más cercano a los 11,8 billones de pesos. Para el 2022 la dinámica reciente que hemos visto de los precios internacionales lo que sugiere es que el déficit todavía sería bastante grande es decir no tendríamos una corrección en el desbalance que está generando el déficit para el gobierno y un escenario base que tenemos para nuestro pronóstico sugiere que podría estar el déficit para este año entre los 7 y los 10 millones de pesos. Sin embargo la tensión reciente que hemos visto entre Rusia y Ucrania y la respuesta que ha tenido el mercado global en términos de crudo de precios del crudo lo que nos dio a pensar es que si las referencias internacionales se mantienen los niveles que hemos visto recientemente que están por encima muy cerca de los 120 dólares por barril pues el déficit para el para el FPEC este año no sería solamente 10 millones de pesos sino que inclusive podría duplicar esa cantidad y alcanzar en el peor de los casos una cifra de 20 billones de pesos. Ahora les voy a hablar sobre el efecto de la cuenta por cobrar del FPEC sobre Ecopetrol. Lo primero es decir que nuestro ejercicio se hizo antes de que conociéramos los resultados finales de Ecopetrol pero dado que fueron muy ajustadas nuestras estimaciones les voy a hablar directamente sobre las cifras reales. Lo otro es que si bien los efectos que les voy a comentar son más negativos que positivos debemos mencionar que el funcionamiento del FPEC estabiliza o normaliza los ingresos y el EBITDA de la compañía los hace menos volátiles lo cual destacamos como positivo. Entonces el saldo de la cuenta al cierre del 2021 se ubicó en 7,8 billones de pesos ¿Cuál es el efecto que vemos de este saldo o de esta cuenta sobre Ecopetrol? Lo primero es que la empresa presenta una menor generación de caja operacional esto va a incidir en que va a haber un menor disponible para invertir y este menor disponible para invertir o esta menor caja final se puede ver o bien como un lucro cesante o bien como un costo de oportunidad para la compañía. En los gráficos podemos ver estos efectos de los que les estoy hablando. Si nosotros tomamos el costo del capital invertido de Ecopetrol y este saldo de 7,8 billones de pesos estamos estimando un efecto adverso de alrededor de 0,8 billones de pesos. El otro efecto tiene que ver con la valoración hay una menor hay un menor flujo de caja operacional, hay un menor flujo de caja libre y hay un menor flujo de caja para el accionista. Este flujo de caja libre y este flujo de caja del accionista menores va a implicar o incidir negativamente en una valoración que compare valorar Ecopetrol sin esa cuenta por cobrar versus valorar Ecopetrol incluyendo la cuenta por cobrar. El efecto negativo teniendo en cuenta el siguiente año, el siguiente flujo llega al 5,5% negativo. Sin embargo, si nosotros asumimos un escenario en el que en el 2023 esta cuenta se estabiliza, o sea, el gobierno honra sus obligaciones por completo, el efecto negativo en valoración se limita a 1,1%. Finalmente, les vamos a hablar sobre cómo vemos el pago de estas obligaciones durante 2022. En el presupuesto general de la nación, el gobierno destina 2,7 billones de pesos para este fin. Adicionalmente, habla de destinar excesos de este presupuesto y excesos o excedentes en el pago de dividendos de Ecopetrol. Entonces, como conocemos el dividendo que va a pagar Ecopetrol este año, que es de 280 pesos por acción, que implicaría un giro para el gobierno de 10,2 billones de pesos. Y sabemos que 37 pesos de estos 280 pesos corresponden a un dividendo extraordinario. Podemos asumir que este dividendo extraordinario podría ser destinado para el pago de esta obligación. Esto corresponde alrededor de 1,3 billones de pesos, que sumado a los 2,7 billones de pesos, llega a 4 billones de pesos que podrían destinarse al pago de esta obligación durante 2022. Si están interesados en conocer más detalles sobre este contenido que hemos discutido en este informe y otros temas sectoriales y de macroeconomía y mercados, los invitamos a consultar nuestra página web de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, así como a seguirnos en todas nuestras redes sociales.